Buenos días. Rezo del oficio de lectura, oración de la iglesia. Correspondiente al viernes 25 de diciembre de 2020. Solemnidad del nacimiento del Señor. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Antífona. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que el guía. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Himno De un Dios que se encarnó, muestra el misterio, la luz de Navidad. Comienza hoy Jesús, tu nuevo imperio, de amor y de verdad. El Padre Eterno te engendró en su mente desde la eternidad, y antes que el mundo, ya eternamente, fue tu natividad. La plenitud del tiempo está cumplida. Rocío, bienhechor, baja del cielo, trae nueva vida al mundo pecador. Oh Santa Noche, hoy Cristo nacía en mis aeroportal. Hijo de Dios, recibe de María la carne del mortal. Este Jesús en brazos de María, es nuestra redención. Cielos y tierra, con su abrazo unía, de paz y de perdón. Tú eres el Rey de paz. De ti recibe su luz, el porvenir. Ángel del gran consejo. Por ti vive, cuanto llega a existir. A ti, Señor, y al Padre la alabanza, y de ambos al amor. Contigo, al mundo llega la esperanza. A ti, gloria y honor. Amén. Salmo 2. Antífona. El Señor me ha dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué se amotinan las naciones, y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran. Contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo, sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor sale como el Esposo de su alcoba. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el Esposo de su alcoba. Contento como un héroe a recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 44 Antífona Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Ciñete al flanco la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseñe a realizar proezas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Amirra, aloe y acacia huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes, salen a tu encuentro. De pie a tu derecha, está la reina enjollada con oro de ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. Las siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones. Y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tus labios se derrama la gracia, y el Señor te bendice eternamente. Responsorio. La palabra se hizo carne. Aleluya. Y puso su morada entre nosotros. Aleluya. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. La raíz de Gesé. Esto dice el Señor. Saldrá un renuevo del tronco de Gesé, y de su raíz brotará un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de fortaleza. Espíritu de ciencia y de temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará sólo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el ceñidor de su cintura, y la lealtad el cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, y la pantera se echará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca pastará con el oso, sus crías ya serán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará junto al agujero del aspid. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. Nadie hará daño ni estrago por todo mi monte santo, porque estará lleno el país de la ciencia del señor. Como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesús se erguirá como bandera de los pueblos. Lo buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada. Responsorio. Hoy se dignó nacer de una virgen, el rey de los cielos, para llevar al reino celestial al hombre que estaba perdido. Se alegra el ejército de los ángeles, porque ha llegado la salvación eterna al género humano. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Se alegra el ejército de los ángeles. Porque ha llegado la salvación eterna al género humano. Segunda lectura. Lectura espiritual. De los sermones de San León Magno, Papa. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad. Nuestro Salvador, amadísimos hermanos, ha nacido hoy, alegrémonos. No puede haber, en efecto, lugar para la tristeza. Cuando nace aquella vida que viene a destruir el temor de la muerte, y a darnos la esperanza de una eternidad dichosa. Que nadie se considere excluido de esta alegría. Pues el motivo de este gozo es común para todos. Nuestro Señor, en efecto, vencedor del pecado y de la muerte, así como no encontró a nadie libre de culpa, así ha venido para salvarnos a todos. Alégrese, pues, el justo, porque se acerca a la recompensa. Regocíjese el pecador, porque se le brinda el perdón. Anímes el pagano, porque es llamado a la vida. Al llegar el momento dispuesto de antemano, por los impenetrables designios divinos, el Hijo de Dios quiso asumir la naturaleza humana para reconciliarla con su Creador. Así, el diablo, autor de la muerte, sería vencido mediante aquella misma naturaleza sobre la cual él mismo había reportado su victoria. Por eso, al nacer el Señor, los ángeles cantan llenos de gozo, Gloria a Dios en el cielo, y proclaman, Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ellos ven en efecto que la Jerusalén celestial se va edificando por medio de todas las naciones del orbe. ¿Cómo, pues, no habría de alegrarse la pequeñez humana ante esta obra inenarrable de la misericordia divina, cuando incluso los coros sublimes de los ángeles encontraban en ella un gozo tan intenso? Demos, por tanto, amadísimos hermanos, gracias a Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, pues, por la inmensa misericordia con que nos amó, ha tenido piedad en nosotros, y cuando estábamos muertos por nuestros pecados, nos vivificó con Cristo, para que fuésemos en él una nueva criatura, una nueva obra de sus manos. Despojémonos, por tanto, del hombre viejo y de sus acciones, y habiendo sido admitidos a participar del nacimiento de Cristo, renunciemos a las obras de la carne. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, y ya que ahora participas de la misma naturaleza divina, no vuelvas a tu antigua vileza con una vida depravada. Recuerda de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Ten presente que has sido arrancado del dominio de las tinieblas y transportado al reino y a la claridad de Dios. Por el sacramento del bautismo, te has convertido en templo del Espíritu Santo. No ahuyentes, pues, con acciones pecaminosas, un huésped tan excelso, ni te entregues otra vez como esclavo del demonio, pues el precio con que has sido comprado es la sangre de Cristo. Hasta aquí de los sermones de San León Magno, Papa. Responsorio Hoy descendió del cielo sobre nosotros la paz verdadera. Hoy los cielos destilaron miel por todo el mundo. Hoy amaneció el día de redención de los tiempos nuevos, que fue preparado por los tiempos antiguos, que nos trae para siempre la felicidad. Hoy los cielos destilaron miel por todo el mundo. Himno del Tedeum Señor Dios Eterno Señor Dios Eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti Padre del Cielo te aclama la creación. Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de los profetas te enaltece y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa por todos los confines extendida con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre, infinitamente santo, Hijo eterno unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y Palabra del Padre, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate, pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste y recíbelos por siempre allá en tu reino con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Oración Dios nuestro, que de modo admirable creaste al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo todavía más admirable elevaste su condición por medio de Jesucristo. concédenos compartir la divinidad de Aquel que se ha dignado compartir nuestra humanidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.